Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. La Quica, también conocido como Dan Denis Muñoz, fue uno de los sicarios más temidos y peligrosos de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín en Colombia durante la década de los 80 y 90. La Quica se unió al cartel a una edad temprana y se convirtió rápidamente en uno de los hombres de confianza de Escobar. La Quica fue responsable de una serie de operaciones violentas en la lucha del cartel de Medellín contra el gobierno colombiano y sus rivales. También fue uno de los principales negociadores de polvo blanco del cartel y ayudó a expandir su territorio a través de Centroamérica y México. A pesar de su liderazgo y poder en el cartel de Medellín, la carrera del Quica llegó a un abrupto final cuando fue capturado y encarcelado en 1992. Fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilegales y conspiración para cometer asesinato. A pesar de su pasado oscuro y sus acciones violentas, la Quica sigue siendo un personaje popular y curioso en Colombia y su historia ha sido retratada en libros, documentales y series de televisión. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con la Quica, el sicario más mortífero de Pablo Escobar. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dan Denys Muñoz Mosquera, conocido por el apodo de la Quica, es un preso colombiano en Estados Unidos arrestado en 1991 por cargos de terrorismo y narcotráfico. Cuando lo capturaron en Nueva York, Muñoz Mosquera era un sicario y narcotraficante al servicio del cartel de Medellín desde la década de 1980. Muñoz es responsable de muchos homicidios tanto del conflicto interno en el cartel de Medellín como de otros de sus rivales en el cartel de Cali, así como asesinatos a sangre fría de civiles y miembros de los cuerpos policiales de Colombia. Pero en Estados Unidos, la Quica no fue condenado por ninguno de estos homicidios en concreto, sino más bien por el atentado terrorista que explotó el vuelo 203 de Avianca donde murieron 110 personas el 2 de noviembre de 1989. Su sentencia es de 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de obtener privilegio alguno a lo largo de los años, por lo que se piensa que está condenado a morir tras las rejas. Un factor importante a destacar en su caso es la incongruencia de versiones entre el país que lo condene Estados Unidos y su natal Colombia. Pues con el tiempo las autoridades colombianas descubrieron que la Quica no fue responsable de hacer explotar el avión, por lo que no tienen cargos en su contra por ello. No obstante, para Estados Unidos es el único narco culpable. La Quica nació en una familia de 15 hermanos en Medellín en 1965. Su madre fue voluntaria de trabajo social en la cárcel de Bellavista y su padre era policía. La familia fue parte de la iglesia pentecostal unida de Colombia, donde la madre fue predicadora y el padre pastor. Su vida estuvo rodeada de delincuencia, aunque tuvo un buen ejemplo en las comunas del noriente de la ciudad. Terminó cediendo a la vida criminal que había ocasionado el polvo blanco. De nada sirvió el sermón de su padre, que se convirtió en pastor ni de la iglesia cristiana. Cuando fue reclutado por el líder del cártel de Medellín, se hizo llamar la Quica, como le decían a una tía de él. Todo esto mientras estudiaba la secundaria. Se convirtió en parte principal del lupo, en el que también figuraban John Jairo Arias Pirina, Víctor Granada El Zarco, Luis Carlos Alzate Urquijo, El Arete y John Jairo Velásquez Popeye. Fue justo la época en la que Pablo Escobar pagaba 659 dólares por policía asesinado. La Quica asesinó a más de 50 policías entre marzo y junio del año 89. Sus iniciales estaban en cada cadáver para asegurar el dinero. Por los hechos, fue encarcelado dos veces y en ambas se fugó. Primero en agosto de 1988 en la prisión de Bellavista y luego en abril de 1991 en la modelo de Bogotá. Al poco tiempo de la última fuga, la Quica coordinó la operación del homicidio del exministro de Justicia. Se convirtió en objetivo de Estados Unidos por un atentado terrorista que ocurrió dos años antes, el lunes 27 de noviembre de 1989 en Bogotá. Ese día, el avión 203 de Avianca explotaba en el cielo a pocos minutos de su despegue, dejando a 110 personas muertas. El atentado fue atribuido al cartel de Medellín. Nunca se supo a ciencia cierta quién estuvo en la logística, pero sí quién fue el único que pagó por el atentado. Dan Dennis Muñoz, uno de los matones de confianza de Pablo Escobar. Entre las víctimas de aquel día había dos ciudadanos americanos. Los hechos ocurrieron a solo cinco minutos después de despegar, cuando el ocupante del asiento 15F abrió el maletín que llevaba bajo sus pies y presionó sin saber cuál sería el resultado. Recibió mucho dinero por llevar una encomienda a otra ciudad y hacer una pequeña operación de espionaje. Al menos eso le hicieron creer. Una explosión acabó con la belleza aérea y enormes pedazos de metal cayeron a tierra. Una pequeña explosión en la mitad del aeroplano donde se articulan las alas con el fuselaje fue suficiente para desaparecer la nave. Nadie sobrevivió, ni las seis personas de la tripulación, ni los 101 pasajeros. A tres más en tierra le cayeron encima los restos, dando un total de 110 muertos. En Colombia, todo fue caos hasta que una persona hizo una llamada a una emisora de Bogotá para enviar un mensaje. Los extraditables miembros del cartel de Medellín se declararon culpables. Se dice que el atentado terrorista iba dirigido al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien al final no se subió al avión. Recuerda que si te está gustado el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Popeyes más tarde diría en el documental Las víctimas de Pablo Escobar que recibieron ayuda del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, o DAS. El asunto es que ningún implicado pagó, solo la Kika, quien supuestamente no tuvo nada que ver. Su captura se llevó a cabo en septiembre de 1991. Se encontraba en Nueva York para llevar a cabo una misión secreta, mientras que varios dirigentes mundiales iban a las Naciones Unidas, entre ellos el expresidente estadounidense Bush. La DEA tenía información de que estaría en una cabina telefónica de Queens. Ahí lo atraparon. Fue capturado por portar identificación falsa. Lo acusaron por tráfico de drogas y le dieron inicialmente una condena de seis años. La procuradora asistente para el Distrito Oriental de Nueva York consiguió el testimonio de un ex piloto texano de las Fuerzas Aéreas en Florida, quien transportaba polvo blanco desde Medellín a Estados Unidos. Hubo más de 30 personas que declararon en contra de Muñoz Mosquera por narcotráfico, homicidio y terrorismo, pero fue este ex aviador quien lo vinculó al atentado del avión de Avianca. Para ese entonces, la justicia americana no conocía detalles del atentado, pero le añadieron los cargos a la Kika. En el juicio, la Kika ya era culpable de la explosión de Avianca, de un ataque con cohetes en las embajadas de Estados Unidos en Bogotá y hasta de unas dinamitas contra la sede del DAS que dejó 80 muertos. La Kika siempre negó las conversaciones alegando que la grabación era un montaje. Después de cuatro años de juicio y 45 testigos, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas. En ese momento tenía 26 años. Primero fue enviado a la prisión de más alta seguridad de Estados Unidos, la ADX Florence, en Colorado, donde la mayoría de los reos son terroristas de Al-Qaeda. Dandenis Muñoz Mosquera siempre negó su participación en el hecho. Así duró 15 largos años sin hablar una sola palabra. En 2010, la Kika fue llevado a una cárcel de mediana seguridad de la costa. Este, por buen comportamiento, entonces pudo recibir después de 20 años la visita de su madre, Lila Mosquera, que tenía 83 años. Años después de ser condenado, salió nueva información de Colombia que contradecía a la norteamericana. Alegaban que Dandenis Muñoz Mosquera nunca estuvo vinculado con la bomba de Avianca. En ese sentido, Carlos Marios Alzate Urgio, alias El Arete, confesó ser el responsable de planificar todo y confirmó que buscaban asesinar al presidente Gaviria. El fiscal de entonces, Gustavo de Grave envió estas nuevas pruebas a la justicia estadounidense. Es algo muy ilógico en el país donde sucedieron los hechos y que hizo la investigación nunca me acusaron. Y en un país ajeno y con mentiras y testigos falsos me condenaron, aseguró Muñoz. Popeye también declaró en un documental que en el atentado fue financiado por alias El Taxista, el explosivo fabricado por el suizo y el ejecutor fue El Arete, con apoyo de agentes del DAS financiados por los hermanos Castaño. Para terminar, quiero decirte que la Kika no niega su pasado de narco, admite haber robado, secuestrado y matado a sangre fría. Todo con el único propósito de vivir con lujos y comodidades, pero siempre ha negado haber formado parte del atentado terrorista del avión de Avianca. En el momento en el que me arrestaron no tenía una sola acusación contra mí. Me dijeron que si no ayudaba a ubicar a Pablo Escobar, me iban a condenar por otros delitos muy graves que merecían pena de muerte o dejarme de por vida en la cárcel. Buscaron testigos falsos, gente que yo nunca había visto en mi vida. La grabación fue editada por la DEA y el FBI para inculparme. Yo me vine para Nueva York porque me iban a matar en Colombia y no para atentar contra nadie. Eso declaró Danderes Muñoz Mosquera en la única entrevista que dio en la prisión a la W Radio. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!